Mira, 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 mira. Oye, portal, mira, mira. Oye, portal, mira. Ya, ya. Unos individuos atacaron brutalmente a un fiscalizador de transporte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, dejándolo herido. La violenta confrontación ocurrió en plena luz del día en la avenida América Oeste, frente a conductores y transeúntes. El trabajador municipal se encontraba ayudando a regular el tráfico debido a los trabajos de mantenimiento vial en la zona. El conflicto comenzó con insultos y ataques verbales por parte de uno de los individuos, tal como muestran las imágenes captadas por los testigos del hecho. El sujeto tendría relación con una empresa de transportes. Pocos minutos después, los individuos actuaron de manera violenta al arrastrar al fiscalizador hasta una verma central, donde lo golpearon severamente, abandonándolo luego en el lugar. Portal, mira, 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 mira. Oye, Portal, mira, mira. Oye, Portal, mira. Ya, ya. Uno de los agresores tuvo que ser llevado a la Comisaría del Alambre para iniciar las investigaciones por sus actos indignantes, los cuales quedaron registrados en videos.